Chéquense nada más y nada menos lo que tengo en este plato, unos alacrancitos. El día de hoy vamos a comer comida exótica aquí en el Mercado de San Juan, que en lo personal he venido bastante y el día de hoy los traigo a El Gran Cazador de México. Acompáñenme a comer. Pues ahora sí, ya estamos con El Gran Cazador, el mero, mero Gran Cazador. Fernando, mi hermano, muchas gracias por recibirnos. ¿Cómo nace? Cuéntanos cómo nace El Gran Cazador de México. Pues mira, El Gran Cazador lo fundó mi abuela. Venimos desde ya una familia que ha introducido cabritos, conejos, aquí a la Ciudad de México. Y aparte de todo, carne e insectos, ¿no? Porque también queremos probar esos insectos que también a la gente le gusta, ya sabes, comer el chapulín, el alacrán, ¿no? Que de repente es como de ¡oh! Como un alacrancito, ¿no? Sí, de hecho ahorita los voy a invitar, ojalá quieran probarlo. Tenemos muchos insectos, gusanitos, hormiga chicatana, jumiles, acociles. Pues vamos, porque aquí El Gran Cazador no se acaba, este es el área como de producción y bueno, de aquí de venta, de carne, de todo. Y aparte tienen restaurancito, vamos para allá, ¿no? Vamos, vamos, vamos. Pues ahora sí, mi Fer, esta mesa parece que se va a mover. ¿Qué es esto? Explícanos, explícanos, ¿qué es esta tablita de degustación? Esta tablita nosotros la hicimos para ofrecerle a la gente que pueda probar un poquito de los insectos que tenemos. Trae un alacrancito, este nosotros lo hacemos a la mantequilla cinco minutos y luego lo freímos en aceite convencional. Tenemos chapulín, le decimos a la gente que nos diga si quiere natural o si quiere alajillo, o si quiere, los dos le ponemos de los dos. También tiene acociles, de agua dulce, de río. Tenemos hormiguita chikatana que se da en el sur del país y al último tenemos los jumiles también. Jumiles, que es así, no, pero ¿qué son los jumiles? Es una chincha de campo que la recolectan y la ocupamos para hacer salsitas, hacen... La gente se saca todo de onda esto. Sí, hombre. Están buenísimos, esos también ya vienen. Pre-cocidos y luego ya la gente los prepara así como con nopalitos, con mantequilla, hacen unos tacos que quedan buenísimos. ¿Pero qué te parece si nos metemos a la cocina? Va, a ver, va. ¿Qué nos vas a preparar por allá, por la cocina? Quiero que pruebes una araña de maíz que te comentaba al principio y una hamburguesita de búfalo. Pues ahora sí, dime, ¿cómo comen aquí en el Gran Cazador? ¿Es mezcal y el alacrancito o cómo? El alacrancito, lo que son las arañitas. Bueno, las arañitas también. Lo servimos con un poquito de sal de gusano de maguey, que es el chiquil. Y pues sí, prácticamente, por ejemplo, en las arañas o en el alacrancito es mordida. Y mezcal. Mezcalito y salecito. Buenísimo. Buenísimo esto. Pues ahora sí, le voy a entrar al último y vamos a probar esa hamburguesa, porque si no, no vamos a poder así ni hablar. Pues ya saben, el Gran Cazador de México, el Gran Cazador de México. Tienen que venir y tienen que probar esa arañita que está. No, hombre, ¿eh? No, hombre, ¿eh? No, hombre, ¿eh? No, hombre, ¿eh?